Hola a todos, tolas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal Me siento en la obligación de hacer este vídeo, no sé muy bien por dónde va a ir Tengo un montón de pensamientos cruzados que me vienen como batiburrillo Así que voy a intentar organizar un poco mis ideas para explicar y defender Lo que creo que estoy en la obligación, no sólo por convicción y por creencia Sino por tener la grandísima oportunidad de disponer de esta plataforma para hacerlo Hace tan sólo unos días, a principios de esta semana, salió la noticia De que Trump y su gobierno quieren borrar la existencia y los derechos de las personas transexuales en Estados Unidos Cuando Trump se presentaba, estaba con su candidatura a la presidencia Todo eran risas y juegos, hasta que, coño, vimos que efectivamente tenía una posibilidad veraz De llegar a la presidencia de uno de los países más potentes del mundo Desde que lo ha hecho, no ha dejado de incurrir contra y atacar contra los derechos humanos más básicos Algo que, para mí, cabeza del siglo XXI, de una persona que vive en la época en la que estamos Era completamente impensable Pero, si creíamos que aquello era lo más malo que podía hacer Trump Se ha superado a sí mismo y ha ido un paso más allá Al principio de semana salió la noticia de que el gobierno de Trump Quiere eliminar el título 9 o 9 Que es la ley de Estados Unidos que protege a las personas con un género o sexo diferente Básicamente es la ley que dictamina que es un crimen de odio El discriminar a alguien por su sexo o por su género En Estados Unidos, por lo que he estado leyendo hoy He estado leyendo un montón sobre esta noticia a lo largo de toda esta semana Por eso ha habido un momento que he dicho Es que tengo que hacer un vídeo Tengo que... Necesito hablar de esto Hay un millón y medio de personas transexuales Que se sepan que en algún momento han recibido tratamiento O han hablado o son parte de una organización Estados Unidos, no sé la cifra exacta Creo que tiene en torno a los 200 millones de habitantes 1,4 me parece muy poquito O un porcentaje muy bajo Y por supuesto esto solo de personas transexuales No nos metemos a hablar en cuanto a queer O binarios O pues entonces yo creo que el número ya se dispara Algo que he creído siempre a lo largo de mi vida Y en lo que lo he creído siempre mientras crecía Y ahora que ya soy una mujer adulta estoy totalmente convencida de ello Es que lo más precioso y lo más valioso que tenemos es nuestra libertad No solo la libertad de expresión Sino la libertad de poder ser quienes realmente queramos ser O quienes realmente seamos Siempre y cuando no afectemos a la libertad de otra persona Dentro de este baremo que yo tengo en mi cabeza Entran por supuesto todo tipo de identificación de género u orientación sexual A mi no me afecta, no me ofende y no entiendo como puede ofender a alguien Aunque sabemos que ofendiditos en internet Cada día hay más Ofendiditos acaban de matar a Amy por segunda vez Que mi Amy también está que se la llevan los demonios pensando en esto A mi integridad física, a mi integridad moral, a mis principios, a mi vida Al desarrollo de mi vida diaria No le afecta el que haya gente que se identifique con un género diferente Al que le fue asignado biológicamente al nacer O que haya gente que no sepa que orientación sexual tiene O que haya gente que se case y quiera tener una familia e hijos Con otra persona del mismo sexo o del mismo género Y realmente me resulta muy difícil Y en esto siempre llevamos las de perder La gente que somos o intentamos ser respetuosos y abiertos de mente Siempre llevamos el lado estrecho del embudo Porque intentamos respetar, intentamos comprender a la gente que no lo hace Entonces yo puedo tener una conversación con una persona Que no entienda o respete Bueno, que no respete ya me costaría más tener una conversación cívica Pero bueno, puedo tener una conversación con una persona que me diga Que no entiende o que no llega a comprender la homosexualidad, por ejemplo Yo le intentaría, en caso de que estuviera abierto a debate Si esas son sus creencias, son sus creencias Allá cada uno con su pánico en su casa Pero si estuviera abierto a debate Yo le intentaría hacer ver a esa persona mis puntos de vista Le intentaría que abriera sus miras, que expandiera su mente Y siempre que me he encontrado en esta situación Es como, no, te encuentras con un muro y con gente que no quiere debatir Y que no quiere entender Y lo que no se dan cuenta que están haciendo es privando a otro ser humano de su derecho O sea, si yo estoy en mi casa, no ofendo a nadie, no me meto con nadie Y digo que soy una jirafa Soy una puta jirafa Y a mí nadie me va a decir que no soy una jirafa Estoy agrediendo a alguien Estoy yendo al comercio de alguien a robar Estoy incumpliendo alguna ley No, pero yo en mi casa soy una jirafa ¿A quién le importa? ¿A quién me va a venir a negar si a mí me hace feliz ser una jirafa? Si yo en mi interior quiero andar por mi casa vestida de amarillo ¿Quién me va a decir a mí que no soy una jirafa? Y ahora hablando en serio Hay mucha gente que en las redes sociales está diciendo que esto está pasando en Estados Unidos Y tenemos la mala costumbre de que cuando algo pasa lejos de nuestra casa No es una mala costumbre, a lo mejor nos hemos insensibilizado en ese aspecto Pero tenemos la mala costumbre de que cuando pasa lejos de nuestra casa es como que a nosotros no nos afecta Yo creo que esto sí afecta a toda la comunidad queer, LGTBI, XXX Porque Estados Unidos no solo es uno de los países más potentes del mundo Sino que corremos el riesgo de que siente precedente Desafortunadamente hay muchos países en el mundo en el que la homosexualidad sigue siendo delito Afortunadamente cada vez son menos mínimos y recónditos Pero sigue siendo así Y el que un país de la potencia de Estados Unidos siente precedente En quitar, en volver, retroceder en el tiempo Quitar unos derechos que nos ha costado tanto y que hemos luchado tanto por conseguir Esto es muy jodido, es muy jodido Y la gravedad de la situación no es decir Bueno, en Estados Unidos quieren hacer ya Nos pareció increíble que Trump pudiera llegar a presidente Con la de burradas sexistas y machistas que dijo Y ahí le tienes No lo veas tan descabellado el que esto pueda sentar precedente y ser pionero para que otros muchos países Tanto en América como en Europa Hay muchos gobiernos de derechas Y el que Trump tome esa decisión Vamos a ver, es que mira Un periodista acaba de ser asesinado en el consulado de su país, descuartizado Lo han dicho tres semanas más tarde Y Trump dice que ok, que no pasa nada Entonces, ¿cómo esperas que no retroceda y elimine estos derechos para las personas transexuales Y haya otros países que no tomen ejemplo? Tienen muchísimo más poder del que realmente creemos Y hay muchos de vosotros que me seguís y estaréis pensando Pero miren, ¿y a ti esto qué te importa si eres una mujer cisgénero, heterosexual y blanca? ¿Sabes? O sea, eres el estereotipo de básica total Pues no importa porque al igual que en el body positive y en otros aspectos de mi vida Creo que el apoyo que realmente se agradece es cuando estás fuera De esa minoría o de ese grupo que está siendo atacado Yo cuando veo a una persona con un tipo, un cuerpo normativo defendiendo el body positive Lo agradezco mogollón Porque si no parece que la batalla es solo de los que estamos dentro Son tres o cuatro los que están afectados Esto realmente a quién le importa Entonces, como mujer cisgénero y heterosexual Quiero lanzar una flecha, una lanza A romper una lanza a vuestro favor Yo es cierto que siempre he estado muy cómoda con los términos Los he entendido bastante bien los términos homosexualidad, transexualidad Ahora os cuento algún caso Me cuesta más, porque son menos conocidos para mí El espectro de queer, binario, etc Si me estoy educando en ello Estoy viendo mucho últimamente el canal de una chica queer Es, bueno, es non-binaria Que se llama Ash Harnell Digo chica porque se identifica con ambos Así que chica, chicos, correcto Se llama Ash Harnell y estoy aprendiendo un montón con su canal Porque ya os digo Para mí, porque yo tengo una edad Esto os lo he dicho siempre Hay términos que son muy nuevos Con los que no estoy al día Entonces hay que intentar educarse Intento corregirme el lenguaje Utilizar un lenguaje inclusivo Palabras que no puedan ofender Aunque yo las tenga como chascarrillos en mi día a día En el lenguaje que utilizo a diario Y es cierto que ese espectro, como os decía El queer y el non-binario No estoy aún totalmente familiarizada con él Pero para eso está la educación Hay canales de Youtube Hay páginas, hay blogs Tienes de todo Entonces con la homosexualidad y transexualidad Que son como términos que tenemos mucho más claros A estas alturas de la película Siempre me he sentido familiarizada Y he entendido que no son personas Que no es algo que me agreda a mí Que limite mis derechos, mi libertad Y es lo que me explota la cabeza Cuando otra gente no lo puede entender Cuando hay gente que se siente Sobre todo en internet Que sabéis que es el campo de batalla de los cobardes Esos chusticieros del teclado Como los llamo yo Que esa gente que tiene la cabeza cuadrada Y que se embalentonan Defendiendo causas perdidas además Lo que a mí me da miedo Es que si esta ley de Trump O la antilei Sale adelante Y sirve de ejemplo Va a validar a todos estos descabellados Que hay en internet ¿Cómo le puedes decir a una persona Que te está diciendo que se siente En el cuerpo equivocado O que se identifica con ambos géneros ¿Cómo la vas a invalidar? ¿Cómo te atreves? Es que no puedes Y este es el mensaje principal Que os quería lanzar No permitáis que nadie os invalide Tú eres dueño de tus sentimientos Y eres dueño de conocerte a ti mismo Y eres responsable de saber O intentar identificar Qué es lo que te está pasando Y esto lo voy a extrapolar Tanto a la identidad de género Como a la orientación sexual Como a la salud mental Porque en ese campo Me puedo ver más identificada Si tú crees que estás entrando En un estado de depresión Que no te encuentras bien Y esta gente que siempre te dice Bueno, eso son épocas Eso es una etapa Ya se te pasará Sal más No invalides mis sentimientos Te estoy diciendo Que no me encuentro bien Que estoy mal Que puede que esté entrando En algún tipo de estado depresivo ¿Por qué invalidas Lo que te estoy diciendo abiertamente Que estoy sintiendo? Con la orientación sexual Lo mismo La bisexualidad existe Existe No, bueno, eso es una etapa Ya te decidirás O no Una persona que te diga Que no sabe con qué género Se identifica O que se identifica con ambos Mejor dicho, ¿vale? Lo que sería en un binario Que se identifica con ambos géneros Dependiendo de día Circunstancia O estado anímico No invalides A esa persona No invalides Su libertad De expresar Está compartiendo contigo El cómo se siente Bueno, en el fondo Eres chica En el fondo eres chico O para los homosexuales La bisexualidad O incluso la homosexualidad Bueno, es una etapa Ya se te pasará La quieres mucho como amiga Pero en el fondo No te gusta No, joder No invalidemos los sentimientos De la gente Es que me parece algo barbárico De verdad Una persona está teniendo La suficiente confianza Y el suficiente aplomo Y arrojo De decirte cómo se siente De abrirse en canal Algo probablemente Que le ha llevado Muchos comederos de cabeza Para llegar a esa conclusión Y tú de un plumazo Lo eliminas Como bueno Ya se te pasará Es una etapa Estás confundido No, joder No invalidemos a la gente Quería posicionarme Abiertamente Como Como aliada De esta batalla Me parece Un auténtico Esperpento Lo que está pasando Y lo que están intentando Iniciar Con la revocación De esta ley Quiero que sepáis Que este canal Aunque ya lo he dicho En alguna ocasión más Este canal Es un espacio seguro Aquí os podéis identificar Y ya os digo Yo soy una tía Una señora De 35 años Cisgénero Y heterosexual Pero quiero que os sentáis En mi canal Como un espacio seguro Un espacio En el que se os va a defender En los comentarios Si alguien os ataca Nunca Jamás Vais a ver en mi canal Un comentario Hidiente O despectivo Hacia cualquier Campo De todo De todo este abanico Que sea abierto En el ser humano Nunca Nunca lo veréis Y quiero que os sentáis seguros Que sepáis Que yo os apoyo Quiero utilizar mi plataforma Para que la gente Sea consciente De que no porque Esté pasando lejos No nos puede afectar Creo que la comunidad LGTBI QI Etcétera Tiene que estar unida Y luchar por los derechos Porque Lo malo es Lo he dicho mucho Lo malo es que siente precedente Y entonces nos vamos a ver Cada uno de nuestros países Yendo a manifestaciones Luchando por derechos Que llegamos Llevamos Cuanto Cuanto llevamos En España por lo menos Desde que se murió Franco Desde el 75 Luchando por derechos Que aún ni tan siquiera Mucha gente tiene al 100% O que aún hay Pequeñas rendijas Legales al respecto Principalmente lo que quería lanzar Era tres ideas Andémonos al ojo Y estamos muy pendientes De lo que pasa con esto Porque pueden ser pioneros Y otros países Pueden seguir el ejemplo Dos No invalidez Por favor No invalidez a la gente Es feísimo Si te estoy diciendo abiertamente Como me siento Y ya lo he dicho Sea orientación sexual Identidad de género Salud mental No invalidez a la gente Escuchar Y escudriñar A ver que puede ser Que os cuente más al respecto A ver como se está sintiendo Y como ha llegado el proceso Para llegar a esa conclusión Pero jode muchísimo Cuando le estás diciendo a alguien Te has estado comiendo la cabeza Días, semanas Con respecto a algo Y crees que has llegado A una conclusión De lo que te está pasando Para que alguien llegue Y de un plumazo Te diga Eso es pasajero Pues vete un poquito A la mierda Os iba a contar un caso Pero bueno Tampoco quiero dar muchos detalles Yo tengo una amiga Que es una mujer transsexual Le conocí a esta persona Antes de que transicionara Y recuerdo el día Y recuerdo el día Que me lo dijo Tenemos un sentido Del humor súper parecido Muy ácido Muy absurdo Muy tonto Y nunca le había visto llorar Conocía Conocía ya Hacía Un par de añitos Cuando me dijo Que iba a empezar la transición Y me lo contó todo Del tirón Incluso el nombre Etcétera Y se puso a llorar Y os juro que incluso Me Me sentí mal Conmigo misma En el sentido de Porque estaba tan nerviosa O sea cuando me lo estaba contando Se puso Estaba como temblando Le empezó a temblar la voz Se puso a llorar Y me sentí mal Porque tuve la sensación De joder Con el tiempo que hace Que me conoces Y no sabes Que soy un espacio seguro O sea Me lo podías contar Yo entiendo Que es mucho Pues que es una situación Que causa muchos nervios Y que te come mucho la cabeza Cuando se lo vas a contar a alguien Lo puedo llegar a entender Pero me sentí mal Conmigo misma Y me planteé Joder No he sido lo suficientemente clara De que a mí Estas cosas Me las podrías contar De que entiendo totalmente Respeto Comparto Apoyo Respaldo Todo este tipo De situaciones De encima Más de una persona A la que quiero tanto Que era mi amiga Y me sentí mal Conmigo misma Joder El verla tan nerviosa Contándomelo Me hubiera gustado Que viniera y me dijera Mira Antonia Que te tengo que contar una cosa Que no me Que no me identifico Como tú me ves Que voy a transicionar Y a partir de ahora Quiero que te refieras A mí con artículos femeninos Y me llames Meganita Y yo hubiera dicho Ah Pues perfecto Antonia Te voy a seguir llamando Antonia Que es lo que le llamo A todo el mundo Pero el ver Como ella reaccionó Y lo nerviosa Que se puso Que yo entiendo Más allá de los nervios Normales De la situación Pero me sentí un poco mal Entonces no quiero Y le he dicho Nunca Si hubo un vídeo Creo que fue respondiendo Un comentario haters En el que hablé Abiertamente De En concreto De la transexualidad Defendiéndolo Porque alguien Me intentan insultar a mí Llamándome transexual Como si me lo fuera A tomar como un insulto No quiero volver a vivir Aquella situación De que Alguien cercano a mí O alguno de vosotros Venga a confesarme Algo de este estilo Y estéis nerviosos De cómo voy a reaccionar Voy a reaccionar Con toda la normalidad Del mundo Voy a preguntaros Si necesitáis algo Voy a preguntaros En qué os puedo ayudar Y pues Si estáis abiertos A debate Pues os voy a preguntar Oye ¿Desde cuándo te encuentras así? ¿Qué tal ha sido el proceso? ¿En qué te puedo facilitar las cosas? ¿Cómo podemos mejorar la situación? ¿En qué te puedo ayudar? Que creo que es la reacción Que debería tener todo el mundo O como mínimo La gente que se preocupa Y te quiere Entonces Para evitar Volver a vivir Aquella situación Quiero terminar Pronunciándome abiertamente Esta es mi opinión Muchas veces Cuando abro preguntas En Instagram Me preguntáis ¿Qué opino De la comunidad LGTB? Y es como Joder Es que esta gente No me conoce No he tratado Suficientemente el tema En mi canal A lo mejor no En redes sociales O en Twitter Desde luego Te puedo decir que sí No he tratado No he tratado suficientemente El tema Para que sepan Que soy una aliada De la causa Que les respaldo Que les apoyo totalmente Que estoy ahí detrás Y me duele Me duele El pensar Que Sé que hay muchos De vosotros Jóvenes o no jóvenes Que estáis En algún punto Del espectro De este gran abanico Y que dudéis De cuál es mi reacción O en qué punto Me posiciono O si lo respaldo Lo hago Abiertamente lo hago Tenéis todo mi apoyo Y Por favor Libertad Individual De cada uno Y no Invalidemos A la gente Por último Me voy a disculpar Porque el vídeo Ha sido como un poco Brainstorming Aquí de ideas raras Según me iban viniendo No tenía muy claro Cómo iba a decir Lo que quería decir Espero que haya Quedado claro Y que me haya podido expresar Con la claridad Que yo quería Comentamos lo que queráis De verdad En redes sociales Si de verdad queréis Que hablemos Y comentemos de este tema En Twitter Estoy súper activa En Twitter estoy Todo el puto día Las cosas como son En Twitter estoy Todo el santo día Leo todos los mensajes Me llegan Porque es en la red social Que tengo menos seguidores Así que es mucho más fácil Interactuar con vosotros Y vamos a estar muy pendientes De lo que va a pasar con esto Chicos, chicas, chiques, chiquis Vamos a estar Muy pendientes De lo que va a pasar con esto Y pase lo que pase Que sepáis Que no solo yo Sino Un porcentaje grandísimo De la población General Está con vosotras Detrás de esto Un besito muy fuerte Nos vemos en el siguiente vídeo Agur ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.